Yo creo que es una experiencia visitar este tipo de restaurantes... ...y disfrutar de menús pues tan elaborados y tan pensados... ...es una experiencia que todo el mundo debería disfrutar. Ahora mismo estamos viviendo una revolución gastronómica... ...en Canarias y en Gran Canaria concretamente... ...y que cada vez el canario aprecia más... ...este tipo de restaurantes y de experiencias. Soy Isiar Pérez del restaurante Poemas Bay Hermanos Padrón... ...en el Hotel Santa Catalina. Vamos a preparar atún a la bordelesa, los ingredientes son... ...praliné de sésamo negro, raíz de raifo, brotes y flores... ...escamas de bonito seco y atún. Vamos a porcionar el atún. Una vez porcionado el atún, lo marcamos en la sartén. Vamos a marcar el atún en la sartén con un poco de aceite... ...importante que esté muy caliente... ...y solo queremos marcar los lados. Al mismo tiempo calentamos la salsa bordelesa... ...que hemos elaborado con vino de burdeos... ...y las propias espinas y pieles del atún. Una vez sellado, ya está listo para emplatar. Calentamos la salsa bordelesa... ...y ya está lista para emplatar. ...y ya está listo para emplatar. ...y ya está listo para emplatar. ...y ya está listo para emplatar. Para emplatar, colocamos pralines de sésamo negro... ...raíz de raifo, brotes... ...verdeos. ...y ya está listo para emplatar. ...y ya está listo para emplatar. Gracias por ver el video.